Hola gente, yo soy Sergio y estás viendo RetiTime y hoy voy a hablarte del Haster Común. Esto es un Haster, realmente no sé ni la raza que tiene, creo que es el común de toda la vida. Crecen un poquito más, hay varias razas de Haster, está el Roboroski, el Ruso, el no sé qué, el no sé cuánto. Es un roedor como otro cualquiera, es como una rata sin rabo, básicamente. Y el temperamento de estos animales suele ser muy variado. Yo lo tengo en este tupper, ya saben que a mí no me gustan las aulas porque suelen escalar y escaparse. Los Haster no se suelen escapar, se suelen escapar más los ratones y las ratas. En el Haster no se suele escapar mucho, pero como ya tenía este tupper ya hecho, pues lo pongo ahí. Ya saben que a mí me gusta hacerle todo lo más artesanal posible y gastar el menos dinero posible. Le puse serrín, no me gusta el serrín, ahí ven como ya lo estoy limpiando para ponerle otro material, que es papel prensado, que es mucho mejor, más higiénico y más saludable para él. Pero el día que me lo trajeron le puse serrín porque no tenía ni otra cosa. Ya saben que a mí me gusta siempre hacerle las cosas lo más artesanal posible. Cogí un palo ardiendo, le hice los agujeros para ponerle la rodita para que corra y le hice otros agujeros para ponerle el clásico bebedero que le pongo, o sea, la clásica forma de ponerle el bebedero a los tapes de estos. Luego le puse papel prensado para que absorba bien las meadas y tal. Y le puse un cuenquito con comida y un poquito de heno. Y después le puse la cueva, es un poquito grande para esta caseta, pero está bien porque así ya puede subir y tal. Esto es una jaula provisional hasta que el dueño le pille una jaula con sus túneles. Las jaulas son buenas porque ellos escalan, hacen ejercicio. Y bueno, es bueno ponerle túneles y juguetes y cosas para que se entretenga el Haster. A mí personalmente no me gustan los Haster porque yo he tenido un montón. He tenido Roboroskis y Rusos a montones. Y yo estoy un poco atrasco con los Haster de que me muerden y los temperamentos son muy variados. Los puedes tener muy agresivos, los puedes tener muy tranquilitos. Depende de cómo te toque, es una lotería. Y como te toque un cabrón pues lo vas a tener encabronado hasta que se muera. Mi último Haster fue un Roboroskis, lo llamé el hijoputa porque era un pedazo cabrón. Que eso te arrancaba el dedo, nada más lo fuera a tocar. Y de hecho lo cogí solo una vez en la vida, duró tres años y no lo toqué más, imagínate. Pero eso como te acercaras ya estaba ahí y vamos. Le ponía a lo mejor, metía la mano para ponerle un cachito de leyú a lo mejor y me saltaba y me mordía la puta mano. O sea, exagerado. Un asco de Haster que no lo maté porque soy buena gente, porque tenía unas ganas de que se muriera. Pero mi primer Haster fue un Haster ruso y era la cosa más bonita que hay, la cosa más buena. O sea, un encanto de Haster. Esta es la comida que yo les pongo y este es el heno que yo les pongo. Mi primer Haster se llamaba Lupi, no sé ni por qué lo llamé así. Y era súper bueno, de hecho lo llamabas por su nombre y salía. Yo lo cogía, lo metía dentro de... le hacía un laberinto, le hacía cosas para entretenerlo. Estaba todo el día conmigo, o sea, era súper, súper bueno y no me mordió nunca. O sea, es una lotería. Esto de los Haster es una lotería, te puede tocar un cabrón, te puede tocar un encanto de Haster. Así que tienes que ser responsable a la hora de comprarte uno y tener un encanto de que te toque lo que te toque, te lo tienes que quedar. Bueno, pues ahí le puse un poquito de papel de periódico prensado para que absorba. Aunque fuera de cámara ya se lo puse por todos lados porque no me di cuenta, o sea, no sé ni por qué se lo puse ahí. Y bueno, este no tiene nombre porque se lo acaban de regalar a mi amigo. Así que lo vamos a llamar... Chona. Y bueno, el temperamento de este Haster es un poco extraño. Hay veces que lo puedes acariciar y no hace nada. Y hay veces que lo acaricias y pega un salto de repente y te ataca. Es un poco raro. También hay que adaptarlo al contacto humano para que se hagan más mansitos. Darles premios cada vez que se porten bien y todas esas cosas. Los Haster son capaces de aprender conductas. Pero si te toca un cabrón que es incapaz de aprender, pues es que es lo que te digo, es una lotería. Pero bueno, a la hora de tenerlo, ahí ven que a la derecha le puse un cuenquito con comida, su rueda y tal. Lo bueno es que le compres una jaula amplia que tenga túneles, que tenga cosas para que juegue y tal. Este tupper es improvisado, pero si te regalan un Haster y no tienes donde meterlo, puedes crearle algo así. También hay otros tipos de jaula, como esta más grande, donde le pongo su reja para que pueda escalar para arriba y para abajo. Le pongo su bebedero, le pongo por todos lados papel de periódico prensado. Ya ven que está ahí puesto, le pongo su heno, su casetita. Y bueno, esto está bien para que escale para arriba y para abajo, pero lo bueno es que a ellos les encantan los túneles. Hay jaulas que tienen túneles puestos ya para que puedan entretenerse y usarlo como guarida y tal. Ahí le pongo heno para que esté tranquilito y caliente y que no pase frío. Y también para que se lo coma. Y luego el papel prensado para que absorba todas las meadas y todo eso. Ven que el tupper tiene unos carriles, pues por el carril es donde van a ir los líquidos, así que se lo pongo por ahí. Este terrario en específico lo tengo para las ratas. Aquí tenemos a esta que se borda súper bien, es súper buena. Y bueno, pues vive aquí con una compañera. Pero tú le puedes poner un terrario así a tu Haster hasta que le compres uno en condiciones. Si vas a tener ratas, este es el terrario ideal. Porque si le pones una jaula con reja, se va a escapar. Pero si tienes Haster, no. Si tienes Haster, búscale una jaula con reja y que tenga cosas. Y me voy a ir a la granja y me veo esto. O sea, el puto Haster acaba de hacer, bueno, no sé cuánto ha tardado en hacer una brecha. Pero acaba de hacer un pedazo de agujero ahí para escaparse. O sea, ya saber cuánto tiempo lleva este ahí. Porque yo acabo de llegar ahora. O sea, yo acabo de entrar aquí al cuarto y me veo esto. ¿Qué cojones? Pudo retrasado a este. Voy a sacarlo de ahí. Es que es absurdo. Además, mira la altura de la caída. O sea, la altura de la caída es brutal. Yo no sé qué coño está pensando. En vez de abrir el agujero por aquí, lo abro por aquí en el precipicio. Es que yo no sé cómo coño lo saco de aquí, tío. Joder, Dios. Va por el culo. Para fuerza. Y ahora, para adentro, gilipolle. Mira el pedazo de agujero, hijo de puta. Mira el pedazo de agujero que hizo, tío. Hostia, es que... Este pedazo de Haster. O sea, mira el Haster y mira el agujero. Es que... Es que... Una persona normal pensaría en hacer un agujero más o menos así. Grande para que salga el Haster. Pero no. O sea... Por aquí salió... Una cosa grande como esta. O sea, increíble. O sea, es que no me lo estoy ni creyendo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este ha sido un video rápido, con poca edición. Un video fácil y rápido porque tengo la galería petada de videos que tengo que editar y subir. Tengo un montón de videos que hacer. Y tengo la galería llena de videos que no los grabo en un solo día. Sino son videos que... Por ejemplo, la cría de ratas. Son... Desde que nacen hasta que abren los ojos. Son varios días. O sea, son grabaciones que tomo no en un solo día. Sino que me tardo varios días. Así que tenga un poco paciencia. Que todos los videos van a salir. Y de reptiles también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!